Hoy me preguntaba a alguien, usted va a responder a los insultos que el otro candidato hizo de usted ayer. ¿Y saben qué le respondí yo a esa muchacha? Una periodista. Le dije, mi madre, en primer lugar, me enseñó a respetar a la gente mayor. En segundo lugar, la educación, mis maestras me enseñaron, hijos, con los insultos, con las ofensas, con las groserías, no se construye nada.